¿Qué onda amigos? Bienvenidos a The Loud Deck. Estamos a segundos de escuchar a la bella Naty. Entonces pónganse todos en mojo de bailar y de disfrutar. Naty París en la casa, House Music, para que tú lo sepas. Con esto que dice, es trampa del baile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Siempre cae en la esquina, puta Me trae el dinero pa' pagar la renta Cochina Rica 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 Tienes la rica, esa infectada Ya de tanto soy propio Fucking Puta, es que mojones No la puedo dejar sola un minuto Porque siempre va pa' la esquina Deja y dejo de con 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 ma qué más más ya más es Desquiremos Llego a la casa, nunca estás ahí Yo no sé pa' qué me cansé contigo sabiendo que eres una puta Vendiendo la chocha en todas las esquinas que puede Vas a vender la chocha en la 42 Puta Cochina Rica 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 ¿Quién es la rica? Esa es sectada ya de tanto comprobio Puta esta cojones, no la puedo dejar sola un minuto porque siempre va pa' la esquina Deja y de yo te coja Deja y de yo te coja Y Justa Y de yo te cinco A Más pedro Y Y de yo te coja Y de yo te coja Esas es ¡Gracias! 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 i actually didn't lose my virginity until i was 23 man and i'm 23 man so i actually didn't lose my virginity until i was 23 man so you guys are alright so you guys are probably gonna notice that my voice still cracked guys i actually didn't lose my virginity until i was 23 man and i'm 23 and i'm 23 so you guys said 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 i'm 23 man you guys are alright i just might as well get into it man you guys are probably gonna notice that my voice still cracked guys i actually didn't lose my virginity until i was 23 man and i'm 23 man so so you guys are alright i just might as well get into it man you guys so you guys are alright i just might as well get into it man i actually didn't lose my virginity until i was 23 man and i'm 23 man so so you guys are alright i just might as well get into it man you guys i actually didn't lose my virginity until i was 23 man i just might as well get into it man i just might as well get into it man you guys are probably gonna notice that my voice still cracked you guys i actually couldn't lose my virginity until i was 23 man i actually couldn't lose my virginity until i was 23 man and i'm 23 man i actually didn't lose my virginity until i was 23 man i actually didn't lose my virginity until i was 23 man i actually died i'm so sick of all my virginity until i was 25 Reese with the색 and i'm so tired and i was like and i'm sorry i feel like yououte all my virginity is so and so ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y tú? Ah, me gusta, me gusta. Bueno, después del baile posiblemente nos juntamos. Mira tu teléfono, yo te doy el mismo y nos ponemos de acuerdo. Así me gusta. Muy amable y simpatico. Ay, estos pensamientos, minos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se ve bien, pero veo otra allí también que se ve fatal. Voy a tener que ir para allá también. Este, excusa me que voy para el baño. Regreso en media hora. Allá voy yo. Ah, ya que tan. Ay, ya que tan. La, la hera y esa tan allí. Tenemos que ir para allá para gozal. Vaya Vaya mami Si, tu, tu, tu también No, pero yo no estaba con aquella lluvia Tu sabes que yo vine aquí solo Pero con esto, que la cosa está No, no, yo estoy solo, no te apures de eso El teléfono es así Aquí no se puede ni hablar Yo 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 Juan Yo Gracias por ver el video. 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 Gracias.